Desorientadas aparecieron dos iguanas en las calles del barrio Calarca. Los habitantes están seguros que el ruido de la maquinaria empleada en la construcción en un centro comercial en la 60 las ahuyentó. Las iguanas por la carretera arriba y llegaron hasta la puerta de la casa y ahí estaban los perros más arriba. Ellas se asustaron y quisieron entrar pero en esa salió la gatita y se devolvieron. Me dio una tristeza, me dio una tristeza absoluta ver esos animales en el pavimento con ese sol tan caliente y pues como en la zona urbana después estaba que pronto los vehículos las atropellaran. Entonces tan pronto nosotros vimos pues la primera, como la primera intuición mía fue tratar de rescatarlas. Con los árboles caídos también se fueron muchas especies que habían construido su hábitat en la calle 60. Ahí la verdad había mucho animal porque nosotros estuvimos viviendo en esa finca durante 10 años y pues al cortar los árboles los animales tenían que buscar para donde irse. La misión era una, devolverlas a la zona boscosa. Más o menos yo creo que esos animales deben haber caminado como un kilómetro. Desde la parte de la 69 hasta el barrio Calarca siempre es un sector muy grande de desplazamiento. Seguimos en la liberación de la iguana. Ya vamos a liberar nuestra iguana. Por última vez la veremos cara a cara. A su llegada en el sector de la parte alta fueron llevadas al barrio Ambalá, dejadas en libertad. Será libre para la liberación. Chao, corre. Los vecinos del centro comercial solo esperan que en este sector donde dejaron las iguanas no se construya otro mole de cemento que destruya sus montañas. Sue�로 abitan. Sure. Fuebete que preguntase el comprar ¿Quién es京os?